Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con la precandidata concejala de la ciudad de Santa Fe, por Juntos Avancemos, Violeta Quiroz. ¿Cómo estás Violeta? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, muy bien, y un gusto siempre es hablar con vos. Decía que cada campaña tiene sus características, ¿no? Y su contexto, ¿y qué es lo que estás viendo en esta campaña 2023 en particular? Mirá Andrés, en primer lugar, te cuento que nosotros estamos todo el año de campaña, si lo queremos llamar así, porque hace más de 20 años que venimos recorriendo todos los barrios de Santa Fe, y estando al lado de la gente, y escuchando todas las cuestiones, las problemáticas de cada lugar. Así que, mirá, de distinto no tiene nada. Digamos que estamos un poco peor, y es por eso que otra vez insisto en presentarme, porque la verdad que estoy muy enojada, muy mal, porque veo una ciudad de Santa Fe totalmente descuidada, con ausencia total del Estado. Andrés, si vos recorres las calles de Santa Fe y hablas con los vecinos y las vecinas, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Esa es la falencia que yo creo que tienen muchos, que no hablan con la gente, que no la escuchan. Y la verdad que hoy encontramos una ciudad insegura. Vos fíjate que en campañas anteriores, ahí te voy a dar una diferencia que hay. En campañas anteriores te decía la gente, uy, Violeta, necesito trabajo, necesito más asistencia en la salud, que la salud esté mejor, la salud pública. Y hoy te dicen, necesito seguridad. Santa Fe está totalmente insegura, está totalmente mal. Y vos me decís, y bueno, pero ¿cómo un concejal puede ocuparse de la seguridad? Sí, un concejal o una concejala pueden ocuparse de la seguridad porque, primero que somos los primeros a los cuales acude la gente, somos los que deberíamos, son los que deberían, yo ya me considero concejal, son los que deberían tener contacto directo con la gente. Son los primeros a los que acude el vecino y la vecina, los ciudadanos. ¿Entendés? Y manifestándole todas sus inquietudes. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad debería reunirse más a menudo. Todos sabemos que hay un Consejo de Seguridad, donde está el Ministro de Seguridad, donde participan concejales, donde participa el Intendente, Ciudadanos Comunes, instituciones intermedias, comerciantes. Bueno, debería reunirse más seguido y tener ahí la problemática real. Porque si vos estás transitando los barrios, vas a saber dónde se cometen más delitos, si hay cámaras o no hay cámaras en el lugar, cuántas hacen falta, cuáles funcionan y cuáles no. Un concejal, por ejemplo, debería pedir un pedido de informes para saber cuáles son las cámaras que hay en Santa Fe, dónde están ubicadas, cuáles funcionan y cuántas más hay que poner. O sea, ahí ves que el concejal sí tiene que ver con la seguridad. Más porque son los que están en contacto permanente con la gente o deberían estar en contacto permanente con la gente. Sí, ahí iba a apuntar la pregunta para ese lado, Violeta. ¿Vos creés que hoy quienes ocupan bancas están, por decirlo de alguna manera, demasiado cómodos? Y mira, Andrés, yo la verdad que a mí no me gusta hablar de los demás. A mí me gusta que la gente reflexione, piense y vea. Por eso cuando va a votar se tiene que dar cuenta quién estuvo al lado suyo y quién no. A quienes ya votaron y están y no estuvieron más, solamente estuvieron para el día de las elecciones, para la época de elecciones. Y bueno, ahí sabrán ellos deducir qué es lo que deben hacer, porque el voto es una herramienta fundamental. Con el voto vos premiás o castigás. Claro. O sea, eso es lo que tienen que decidir los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe. Yo tengo mi opinión, pero la verdad que yo estoy acá para construir. Yo quiero aportar ideas, quiero aportar soluciones. Nosotros tenemos un equipo de trabajo maravilloso con el cual venimos planificando hace muchos años la ciudad de Santa Fe. Un equipo de personales que están todo el día viendo, caminando, escuchando. ¿Entendés? Entonces nosotros queremos llegar al consejo, y digo nosotros, porque yo soy la cara visible, pero somos un equipo enorme, con Gerardo Crespi, y con toda la gente de mesas de trabajo. Claro. Entonces, tenemos que llegar para aportar soluciones. Porque nosotros tenemos contacto con la realidad permanentemente, desde hace muchísimos años. Y eso no es un secreto para nadie, porque nos ven, nos ven por la calle, nos ven siempre. Claro. Sí, doy fe de eso, Violeta. Y también doy fe de que nunca sacaste los pies del plato del peronismo, y que tampoco lo estás haciendo en esta elección. Pero, ¿cómo ves al peronismo santafesino en este momento? Mirá, yo pienso que las PASO son una instancia ahora, ¿no? Tenemos que pasarlas y después iremos todos juntos. Por eso digo, tenemos que aportar ideas. Y tenemos que empezar a pensar en los ciudadanos. Y basta de discusiones partidarias que no nos conducen a nada. No solamente dentro del peronismo, o sea, las internas que hayan en el peronismo, sino, hablemos de todos los partidos. Basta de que yo soy bueno y vos sos malo. Y el ciudadano en el medio como rehén. Claro. Queda como rehén con discusiones que no conducen a nada. Vos fíjate que en cada campaña salen muchos candidatos y candidatas a darnos diagnósticos de los problemas que todos ya sabemos. No hay que dar más diagnósticos, hay que dar soluciones. Hoy en día la gente está enojada con la política en general, porque la política no les ha solucionado hasta el momento nada. Y en esto de Violeta, de no dar diagnósticos, sino soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones que con tu equipo estás diciendo, bueno, empecemos por acá, sigamos por allá? Bueno, por ejemplo, con el tema de seguridad, yo te cuento que nosotros con Gerardo Crespi hemos presentado una nota al ministro Diego Giuliano, hemos estado reunidos con él, con el ministro de Transporte, en el cual le solicitamos 20 paradas seguras, por ejemplo, para la ciudad de Santa Fe. Viste que en Rosario ya se aprobaron 50 paradas seguras. Las paradas seguras, viste, que están equipadas con cámaras de video, con wifi, con botón antipánico, bueno, con carga de sube. ¿Y qué pasa? La parada segura no solo va a servir para la gente que va a tomar el colectivo, sino una persona se ve amenazada por un delincuente que la está persiguiendo, y bueno, corre a una parada segura, y supuestamente el delincuente, como hay cámaras ahí, no se va a atrever a ir. ¿Me entendés? Las paradas seguras, ¿cómo hicimos para solicitarlas? Primero hicimos un estudio del mapa del delito, o sea, nos fijamos en qué barrios se cometen más hechos delictivos, y bueno, ahí nosotros pensamos que podían ponerse esas paradas seguras. Esa es una de las cosas que hacemos, pero lo fundamental es el rol del concejal en la ciudadanía en general. No sentarse en una banca, estar adentro de una oficina y no escuchar al vecino. Si vos recorres las calles, vas a saber qué es lo que tenés que hacer. No solamente con eso, por ejemplo, nosotros decimos que tiene que haber una planificación urbana responsable. Vos fíjate que en Boulevard tenés un montón de edificios, y bueno, y las cloacas colapsan. Sí. Colapsan, se producen socavones, bueno, muchos dicen que hay ríos subterráneos, no, no hay ríos subterráneos. Es el problema que no se planificó bien el tema urbano, ¿entendés? Entonces, bueno, todas esas cosas que vamos viendo, el transporte, vos ves, por ejemplo, en la guardia, para tomar el colectivo de los chicos, a las 7 de la mañana, los que van a la escuela, hay un solo colectivo que entra. La mitad de los escolares se quedan sin ir a la escuela o llegando tarde, porque entra una sola unidad. ¿Te das cuenta? Bueno, eso, bueno, además del estado del transporte, bueno, hay una problemática inmensa en la ciudad de Santa Fe que hay que solucionar. Pero nosotros siempre estamos diciendo, basta de tirarse la pelotita en la provincia con la municipalidad, porque son de distinto color político, no es así. Mirá, te cuento una anécdota. Una vez en Colastiné, en Colastiné Sur, nos llaman los vecinos porque no había agua. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar, y llamábamos provincia, nosotros no tenemos nada que ver. Llamamos municipio a la municipalidad, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué hicimos nosotros? A través de un empresario que nos ayuda siempre, el empresario nos compró un montón de litros de agua, llenamos una camioneta, fuimos a Colastiné y le llevamos el agua. Ciudadanos de a pie, ciudadanos de a pie. Decime, si se van a pelear que yo sí tengo competencia, no, vos tenés competencia, no, ahí no vamos a solucionar nada. El día que nos unamos todos, que no pensemos más en discusiones partidarias, y que pensemos que todos tenemos que ver con los problemas de la ciudad, ahí vamos a andar bien. Violeta, creo que un problema fundamental también es el de la falta de trabajo, de empleo, y que no sea todo, o salvarse entrando a la muni, o bueno, terminar siendo soldadito de un narco, lamentablemente, que es la realidad de mucha gente en barrios más humildes. ¿Cómo se puede generar más empleo en una ciudad como Santa Fe? Mirá, nosotros, Andrés, estamos continuamente ayudando a microemprendedores, porque fomentamos todo el tiempo la cultura del trabajo. Porque como bien vos decís, hoy, bueno, Santa Fe sabemos que es una ciudad de empleados públicos y de comerciantes, y ahí va un tema fundamental, un tema profundo, que también tenemos que solucionar. El comercio es una fuente de trabajo acá en Santa Fe. Si el comerciante está atosigado con los impuestos, y con la inseguridad, por supuesto que va a cerrar sus puertas, o va a reducir el personal que tiene. ¿Afecta a dónde? Al trabajo. Entonces tenemos que ver cómo solucionar el tema, por ejemplo, del comerciante. ¿Ves? Yo he hablado con muchos comerciantes en distintas avenidas, en Aristóbulo, en Facundo, en Blasparera, y te dicen, por favor, seguridad, por favor, basta de impuestos. Es simple solucionarnos. Sentémonos todos, todos, todos los poderes. El ejecutivo, todo el legislativo, el judicial, todos, sentémonos todos alrededor de una mesa y busquemos las soluciones. Y vuelvo a repetir, sin distinción partidaria. Nosotros desde mesas de trabajo siempre hemos humanizado la política. ¿Por qué? Porque viene una persona que no tiene trabajo, como vos me estás diciendo, como hoy no hay trabajo, y le decimos, bueno, ¿pero vos qué sabés hacer? Y bueno, yo sé elaborar panes, tortas, y bueno, vamos a ver, te ayudamos con la materia prima para que vos puedas elaborar eso y venderlo desde tu casa. O bueno, no, yo a mí me gustaría asar pollos, bueno, te ayudamos con la primera tanda y después vos seguíla. Claro. ¿Entendés? Pero tenés que estar en contacto, porque vienen, y no es que te piden un plan, como dicen, te piden trabajo. Sí. Así también tenemos un montón de cursos de capacitación para los jóvenes, hoy en día tenemos una productora de contenido audiovisual, tenemos un estudio de televisión donde se graban cinco programas, donde hoy en día dos chicas que se capacitaron en estos cursos están trabajando de camarógrafas. Bien. ¿Me entendés? Y lo hacemos todos desde el llano. Claro. Entonces, por eso queremos llegar a una banca, porque desde el poder es de donde vos vas a poder gestionar más cosas. Claro. Vas a poder transformar la realidad. Porque si no estás en un lugar de poder, no se puede transformar la realidad. Además, el concejal también tiene que ir gestionando, articulando con provincia, con nación. Vos sabés bien, Andrés, es que las obras dentro de la ciudad son subvencionadas por nación o por provincia. Entonces, hay que ir a articular. Hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que representar realmente al ciudadano. Eso es lo que nosotros proponemos, Andrés. No es una cosa difícil. Yo creo que todos lo podemos hacer. Claro. Violeta... Hay que ponerse la camiseta del ciudadano y la ciudadana. Violeta, te agradecemos como siempre estos minutos para Agencia DERF y vamos a seguir charlando en el marco de esta campaña. Gracias, Andrés. Un gran abrazo. Hasta la próxima.